Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero hasta rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta rabiar Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar en vetor por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y a veces amigos me revuelto a ver Se van quedando tras de mí Consigue abrir yo la canción Las fotos en ti Me arranco de huevos en mi habitación Se van quedando tras de mí Quedan atrás de mí Quedan atrás de mí Tras de mí Oh Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Tú te marchaste con mis venas